Hola chicos, espero que estén super bien, soy la Chef Daniel Tan y ahora estamos desde Mazatlán y específicamente se ubican cuando venimos aquí al Panamá que es una pastelería muy famosa pero obviamente como pastelera y que quiero que emprendan vamos a elegir un producto que en este caso fue la galletita de nuez para poner la prueba y que ustedes puedan emprender bien diferentes precios se los voy a mostrar ahorita y vamos a ver que tal porque vamos a replicar la receta para que tú puedas empezar tu negocio y que sea tan exitoso como el Panamá, vamos a ver primero que nada necesitamos tres polvos en este caso ya estamos como tres chistes tigres no, pero bueno, si se lo saben lo mencionan no, oigan, les iba a decir, tres polvos que necesitamos que son lo que es 250 gramos de harina de trigo la harina simple que conseguimos así en cualquier lado normalmente el kilo está en $25 pesos y como son 250 gramos van a ser $6.25 pesos por otra parte tenemos 50 gramos de azúcar glass tiene que ser esta azúcar pulverizada creo que le dicen de azúcar impalpable dime si eres de otro país, de otra ciudad como le mencionas al azúcar glass pero van a ser 50 gramos que salen 32 el kilo entonces estamos agregando 1.60 de azúcar glass y maicena porque necesitamos la maicena chicos porque la maicena va a ayudar a que la galleta pues quede así como más suavecita sino que no sea un, no sé, este besito no es como de duro no, sino que se sienta más suavecito y que dure más tiempo la maicena te va a ayudar mucho a eso van a ser 30 gramos y la maicena pues estamos dando cuenta que está cara, está cara, está cara la maicena la verdad yo dije, a mí el precio está con Sofía y dije tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo andaba como en 130 el kilo entonces, oh my God si esta carita entonces son como unos 3.90, 3.50 depende de cómo la consigas pero pues de 3.50, 3.90 pesos mexicanos te va a salir la maicena y vamos a mezclar nuestros polvos harina, azúcar glass y maicena mezclamos y vamos con nuestra mantequilla que ya sabemos que hoy por hoy lo que es azúcar y mantequilla es de lo más caro entonces ahorita el kilo de mantequilla anda aproximadamente como en 188 pesos mexicanos que acuérdense que estamos en el año 2023 para ser exactos en el mes de mayo probablemente ya lo estemos viendo en otro mes si probablemente ya subió más no, no se crean esperemos que no pero van a ser 150 gramos de mantequilla que es como 28, 20 pesos 28, 20, ¿verdad? 28, 20 aproximadamente lo vamos a cremar primero acremamos y vamos a poner también nuez oigan, aquí ya que tenemos acremada la mantequilla vamos a agregar también en tanto lo que es nuestra mezcla de harinas junto con nuestra nuez y son 100 gramos de nuez la nuez, oigan, estábamos checando está como 350 pesos el kilo esa creo que se ha mantenido y si no sabes como dato extracultural no sé si ustedes sabían chicos pero la nuez se maneja de acuerdo al precio del oro o sea, como salga el oro, oro del metal, el oro pues es como se maneja la nuez ¿cómo lo ven? eso no me lo esperaba ingrediente repostero muy valioso también eso esperaba, Sophie y yo ahorita van a decir vamos a poner por tantos una partecita aquí de esta mezcla y un poco de nuez mezclamos nada más a que llegue a este punto entonces vamos a agregar ahora sí el otro tanto y así nos vamos como tanto de harina tanto de nuez para que no se haga tanto polvo en la cocina porque si no anda todo por si en ningún lado entonces el otro tanto de nuez dejamos un poquito otra vez poquito tiempo pues son como 10 segundos 4, 3, 2, 1 y ya, miren, ya ni contar muchas historias nada más sin participativos ahí está ahora sí el otro vamos a poner otro último tanto y ahora sí vamos a agregar una tapita de esencia de vainilla van a ser como 5 mililitros ya saben que depende el costo de la vainilla como la consigan de un peso 50 centavos aproximadamente y puse pues vainilla oscura porque aquí pues todavía quiero que dé un poquito más de colorcito porque los polvorones de nuez y todo son más oscuritos sí entonces vamos aquí a darle también 10 segundos ya 3, 2, 1 y ya está listo entonces ya tenemos esta mezcla chéquense porque se va a ver como pulverizada entonces si te fijas está así pero no te asustes porque ahorita la vamos a quitar de la batidora para que el aparato pues no batalle porque esos aparatos no son tanto para esto fuimos timbados timbados embaucados fuimos embarajeñados esto ni siquiera existe y ahorita van a ver fíjense ya como la juntamos y vamos a hacer las bolitas si ves en un lugar muy muy seco todavía puedes agregar pues de 25 gramos a 50 gramos más de mantequilla o margarina porque también en caso de que la quieras ser más económico puedes usar margarina o mitad margarina mitad mantequilla es opcional si cambia el sabor pero pues ya dependerá eso te puede ayudar para pues ayudar a que compacte un poquito más o ya saben nuestro ingrediente que siempre ayuda a unificar todas las masas que es una clara de huevo o inclusive hasta el agua pero la clara la verdad es que siempre ayuda a que se unifique más las cosas ya decidirás tú segregar mantequilla o clara de huevo en donde yo vivo pues ya hace bastante calor y la verdad es que el clima es súper seco porque si no saben llevo en Torreón Coahuila y es un desierto desierto y miren la masa como que se pulveriza luego luego se empieza a secar entonces si tú estás igual que yo y vas a sufrir y así no sufras más vamos a regarle tres besitos más de una clara de huevo yo estoy siguiendo la receta según el restaurante famosísimo del Panamá oigan hagan recetario Panamá idea de negocio idea de negocio pensar correcto es lo que hago sí pero por favor porque para hacer esas recetas y bueno yo con esto voy a mezclar ahora sí vean que padre se empieza a unificar para que ya no le sufra para que ya no le batalle usted hágale así y ahora sí chicos ya que tenemos nuestra masa pues vamos a pasar a la parte de hacer bolitas entonces yo sé que hacer bolitas a veces es un poco tedioso bueno bastante tedioso entonces lo que vamos a hacer no se crean tómenselo como la subaria zen de relajación pónganse a pensar en la vida mientras hacen las bolitas ay ajá pero les voy a pasar un tip porque nosotros tenemos báscula tú puedes pesar estas bolitas pero más fácil es que vas a hacer así como una viborita y de aquí lo que vas a hacer una vez más o menos nivelate que esté pues parejita la la viborita verdad o el choricito y ya que está así ahora sí lo que vamos a hacer es empezar a cortar más o menos depende del tamaño de las bolitas que quieras hacer pero así te vas sale y que queden más o menos intermedias como diría Argenis no te traumes no te traumes ya estamos y una vez que está así chicos ya lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestras bolitas miren miren que bonitas y bueno yo tengo aquí mi botecito guardado todos antojados de las galletas pero sin poder comer no las pero quería checar más o menos el tamaño lo puede empezar pero cuídense que les estoy pasando el tip si no tenemos báscula y cómo lo podemos hacer o si me quiero tardar menos la verdad es un tip para rapidez entonces este este chequense el tamaño de la bolita pues si está grande pero estaba viendo que todas están pues en variaditas o sea quiere decir que no es por máquina las hacen manualmente quiero pensar si no corrígeme para mal y ahora si ya están nuestras galletitas nos salen aproximadamente como 40 41 galletas entonces está perfecto de tamaño pues grandecito y este algo importante chicos también le pueden poner como una pizquita de sal a la masa porque eso siempre ayuda para resaltar sabores y también para evitar que la gente se empalague y quieran más y más galletas llevaré 10 oigan pues bueno ya lo vamos a llevar a hornear puede ser de 160 180 grados acuérdate que es muy importante que cheques tu horno y aproximadamente son como 15 minutos yo utilizo un hornito eléctrico chiquito pero pues tú puedes usar o sea tu horno normal de estufa no pasa nada entonces pues ya vamos a llevárnoslas a hornear vamos a poner dos charolitas y esta ahí va la bendición pastelera de que el porfis porfis que si salga te va a salir pero vamos a dejar las ahí 15 minutitos oigan pues ya tenemos nuestras galletitas ya las dejamos ahora sí chequense porque en este horno entonces se llevaron más tiempo si estoy diciendo es que como sus 30 minutos porque después decidí bajarle como unos 150 grados para que se me cocieran bien pero si manejen temperatura bajita dejen más tiempo porque como son bolitas para que no vayan a quedar así como apermasaditas o cruas del centro ya están medio tibiecitas de hecho y vamos a tener aquí lo que son 100 gramos de azúcar glas que van a ser cuatro bueno fue corte comercial oigan ya después de esto ahora sí el azúcar bien es que ha estado ha habido días húmedos entonces miren y ahora sí acá hay como polvito y ahí les tengo un tip vayan a tiktok para cuando les pase eso cómo hacerle para que tu azúcar quede pulverizada ahí en el tiktok de decorando pasteles vamos a empezar a poner aquí ahora sí nuestras galletitas de nuez nuestros besitos o polvorones de nuez no sé cómo les digas pero aquí en Panamá le dicen galleta de nuez vamos a mezclarlas sí así es que se pulvericen así bonitas ya que están aquí así vamos a poner aquí y ahora sí este proceso lo vamos a hacer con todas por igual así que vamos a hacerlo pues ahora sí ya tenemos todas espolvoreadas porque me había equivocado espolvoreadas para que estén ya muy así con su azúcar glas y todo listo y pues vamos a tener nuestros vasitos que ya saben que son los que usamos estos los pueden conseguir en prueba gastronómica ya están ceros y vamos a ver cuántas bolitas a ver pueden caber aquí vamos a poner acá de que uno, dos porque va a ser botellitos chiquitos yo vi que en la pastelería de Panamá venden de diferentes medidas 120 gramos de 240 hasta un bote grandote entonces miren ahí van cuántos 125 pues 125 o a ver con una masa ¿cuánto se va? 138 y con una más 150 me gustan de 150 ¿qué les parece? chicos pues ahora sí ya terminamos la receta esta que estuvo muy deliciosa nos basamos les digo en esta receta de la famosa pastelería del Panamá que si no la conoces está en Mazatlán bueno yo lo ubico ahí de Mazatlán pero ahí en Culiacán que creo es donde es originalmente porque pues está muy padre la historia pónganse a investigarla por ahí y la verdad es que estas galletitas de nuez me encantaron están muy deliciosas y dijimos pues vamos a hacer esta réplica que espero les haya gustado mucho la receta y el costo total de este nos salió en 20 pesos o sea 20 pesitos mexicanos que vienen siendo como un dólar o sea oigan galletas de un dólar no lo había visto así pero si era salido un dólar pues está muy bien pero bueno en versión mexicana son 20 pesos que en costo pero si ya lo multiplicamos por 3 como ya saben que lo hemos estado haciendo porque cuárense que es es un 30% que te quedas tú con lo que fue como lo que te costó hacerlo un 30% de lo que son tus utilidades y un 30% para volver a comprar pero de ahí más tú sabes que le puedes ganar lo que quieras entonces multiplicado por 3 pues nos sale en 60 pesos que lo puedes dar 150 gramos ya por ahí les puse los precios en que me había salido en el Panamá ellos tienen de 120 de 240 y pues más pero este se nos hizo bien el botecito pues en 150 gramos y ya si quieres aquí le puedes poner ahí que si el listoncito decíamos ya para la boda el recuerdo de la boda como que no también nada es cierto ya listoncito lo que le quieran este poner o detallito yo siento que o una etiquetita una calca como esto que viene aquí sonríe y pues llegó el momento de probarlo pero antes comentenme ustedes si les hizo bien oigan pues tenemos aquí nuestras dos galletitas obviamente más claro es más húmedo que acá ya tenían ratito las galletas vamos a probar primero pues las de nosotros a ver qué tal también bueno oigan yo no soy de galleta pero están y ahora estas que son las originales vamos a ver ahora pues puedo decir que salen igual de hecho en textura como un pedazo no es es más grande siento que esta es como que las cosas más tiempo miren a diferencia de esta pero pues oigan a ver probablemente se me hace que se tengan más harina estas porque si se fijan el huequito está más más grandecito y esa está más como juntito y están literalmente como más crocantes o más duritas estas pero muy pasada la prueba muy muy nos quedó muy bien inteligente inteligente es que si están están muy buenas están iguales la verdad sí quieren probar eso sí me interesa quieren probar háganlas buena esa calamardo necesitan hacerla necesitan hacerla oigan pues espero les haya gustado muchísima esta receta que la pongan en práctica si la realizan nos pueden etiquetar por ahí en nuestras redes como decorando pasteles o daniorsan que por ahí les muestro un poquito de mi vida de la escuela y todo en instagram me encuentran como daniorsan y en tiktok donde les pasamos muchos tips como decorando pasteles y pues bueno chicos me despido espero ya se hayan suscrito al canal verdad porque ahí tenemos cada video viernes recuérdenlo y si quieres que sigamos con esta saga como de replicando recetas el costo sacando como los secretitos por ahí nada se crean pero bueno replicando por ahí recetas de pastelerías famosas por favor coméntame aquí abajo de cual te gustaría y espero a tu corazón que te guste mucho este la puedes compartir en familia o ponerla en menta porque necesitamos ponerlos en acción chicos ¿sale? y pues bueno soy la chef daniorsan a todos les mando muchos muchos saludos azucarados que estén muy bien y nos vemos el próximo video o el lunes de live en transmisión en vivo por facebook o por tiktok a las 11 de la mañana también todos los lunes nos despedimos chicos muchas gracias bye chau